Más de un centenar de ciudadanos reclamó hoy durante una caravana que recobrió el pueblo de Dorado que se esclarezca el asesinato del niño Lorenzo González Cacho. Como reseña a Sujeila Mela, allí se aseguró que muy pronto se sabrá quién lo mató y que la verdad no sorprenderá a nadie. La caravana de justicia y amor por Lorenzo terminó con un acto ecuménico en la plaza pública de Dorado al que como siempre asistió su padre Ahmed Ali González. Allí todos reclamaron el esclarecimiento y procesamiento criminal de los responsables por la muerte de Lorenzo González Cacho. El primo y abogado del padre del menor dijo que pronto se sabrá quiénes cometieron este crimen tan atroz y aseguró que la verdad no sorprenderá a nadie. Créanme, y sépanlo bien, y sépanlo bien todos, los que están aquí y los que nos están escuchando y no quieren que se sepan, se va a saber la verdad. La verdad se va a saber, no va a sorprender a nadie, y se va a hacer justicia de la buena, de la de verdad. Aún cuando han pasado cinco meses de terrible crimen y justicia no ha radicado cargos, el padre del niño todavía confía en que las autoridades están haciendo su trabajo. En la actividad se le rindió un homenaje póstumo al pequeño, en el que sus compañeros del equipo de fútbol le dedicaron el premio de España a Lorenzo. Además, se recordó a los niños que han sido asesinados recientemente y llamaron cobarde a todo aquel que no ayuda a esclarecer un caso o calla sobre el maltrato a menores, como el que sufrió el pequeño de Mayagüez que fue estrangulado por su madre. El cobarde mujer se atrevió a llevarlo a un hospital con cicatrices, con golpes, quemaduros de cigarrillos. ¿Cuánto lloró ese niño? Tú no me digas que nadie escuchó. Pero la gente prefiere ver lo que quiere ver y escuchar lo que quiere escuchar. Y esos son cobardes. Precisamente a la par con esta caravana se conoció que la familia materna del niño presuntamente radicó un interdicto en el tribunal de Bayamón en un intento por detener la publicación de un libro que escribió el detective privado Milton Rodríguez, quien revelará interioridades del caso que recopiló antes de que fuese abruptamente despedido por parientes de la madre del niño, Ana Cacho. En Guaynabo, Sugei Lamela. Las Noticias Univisión.